¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A los bailarines y también al conjunto folclórico y también a nuestros guasos del sindicato del rodado de Alerza Histórico. Vamos entonces ahora a prepararnos, mientras Juanito se pega. Mira, me nos traje ni un verso preparado más este fascineroso. Ya. Vamos entonces a comenzar nuestro desfile. Vamos.